Cuando te vi, Dios apareció. Te convertiste en la compañía ideal, en mi razón de ser. Anhelo verte disfrutar de la vida, del amor y la amistad. Que camines y avances al andar. Anhelo que te conviertas en el hijo ideal, que al ver la vejez de mamá, la sepas apoyar. Que te acuerdes de tu papá y su amor sin igual, cuando te cargaba y te apoyaba al desarrollar. Y en su vejez cuente contigo total. Anhelo que estudies, trabajes y aportes a la sociedad. Que sigas tu camino, seglar, sin descuidar tu servicio a Jehová. Anhelo que en ese derrotero encuentres a quien amar. Que aquella mujer que te llene y te acompañe, te haga feliz de verdad. Que descubras lo que es ser papá. Abraham, que Dios te bendiga y seas fuerte de verdad. Que ames a esta tierra y a todos como Jehová.